Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Os voy a hablar pues cómo va el tema de las recargas aquí en Europa, los precios que tienen y bueno pues cómo va saliendo en cada país el precio de las recargas. Ya sabéis bueno pues que a diferentes países diferentes precios a la hora de cargar los vehículos eléctricos. Este gráfico que os voy a mostrar primero deciros que bueno pues está realizado pues con un Tesla Model 3 es decir se ha cargado ese Tesla Model 3 en los diferentes países y el tiempo máximo han sido 20-25 minutos lo que han estado pues cargando el vehículo. Yo os voy a dar el precio que muestra la gráfica que sería el precio por 100 kilómetros ¿vale? 100 kilómetros. Bueno pues venga ahí tenéis ya la gráfica. Lo primero que observamos en esa gráfica bueno pues son los países de arriba donde más económico sería cargar que sería Islandia con 2,90 céntimos cada 100 kilómetros, Portugal 3,20 céntimos y Finlandia 4,60 euros. Estos serían los países más económicos a la hora de cargar el vehículo. Y en últimas posiciones los más caros bueno pues tenemos a dos países bastante destacados ¿vale? En penúltima posición estaría Eslovenia con 17 euros y Noruega casi con 19, 18,90. 18,90. Es decir como podéis observar desde las primeras posiciones a las últimas hay una diferencia enorme. Enorme ¿vale? Enorme. España bueno pues la estáis viendo en el gráfico 7,10 sería la carga cada 100 kilómetros. El precio que sale a los 100 kilómetros. Oye la verdad que el precio por lo menos en España no estamos ahí compitiendo en las partes de abajo con el precio más caro. Oye ya que tenemos esta red que tenemos por lo menos. Pues no serán los caros. Hombre la verdad es que en estos países donde es caro la verdad es que tienen una red de carga impresionante muy bien cuidada y perfecta. Pero claro. También se paga. Lógicamente. ¿Qué os ha parecido? Pues abajo en la caja de comentarios me ponéis. Y bueno pues si habéis viajado y demás Europa con países eléctricos. Con coches eléctricos pues contarme vuestra experiencia y cómo os ha salido al final el precio porque esto es más o menos orientativo ¿vale? Abajo en la caja de comentarios y recordad que si puedo mañana os veo. Venga hasta mañana.